Música Soy Rudy Tavera, vengo desde Valverde, Maho, soy artista plástico, hiperrealista. Me inicié a los 14 años, a los 19 me trasladé hacia Santo Domingo para incorporarme con demás artistas. Trabajaba lo que era el realismo. Después, en el 2008, después de haber leído, fui descubriendo, conocí la técnica lo que era, es el hiperrealismo. Esa técnica la fui desarrollando, técnica que es la que estoy trabajando ahora, me pienso quedarla en ella. Lo que siento al terminar una obra es algo que no se puede explicar, al menos que viva mi mundo. Me inspira la realidad, tener un roce con ella, conocerla, saber el porqué de las cosas. Trato de revivir aquello que muchas veces está olvidado, pues es un objeto. Participé en una exposición en Las Vegas, Nevada, en la cual me hicieron seis reconocimientos. Me sentí muy bien a la hora de que me hayan reconocido. Cuál es mi mejor obra, la que todavía no es realizado, como estoy en búsqueda y eso, en descubrir, para mí todavía no tengo la mejor obra. Esta es mi primera exposición individual. Estoy participando con 15 obras. Entre las 15 obras podrán aparecer objetos, nueces, canicas, lata de Coca-Cola, entre otras. Agradezco a mi familia, a mis amigos por el apoyo a la Galería Arte San Ramón, por darme la oportunidad y confiar en lo que hago. Y gracias a todo aquello que de alguna manera me ha apoyado. Gracias. 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 Gracias.